La Fuente de Arriba, fluyendo agua está, el agua de la vida, que salga la cruzé, si tomas de ella La Fuente de Arriba, acoso del cielo, tu puedes tener, pero la Fuente de Arriba Hay una fuente aquí en el campamento, en el Sinaldo Manres Ay Dios mío, yo no sé cuándo sienten esa fuente La Fuente de Arriba, fluyendo agua está, el agua de la vida, que salga la cruzé, si tomas de ella La Fuente de Arriba, acoso del cielo, tu puedes tener, pero tu puedes tener, tu puedes tener Tu puedes tener, abasocatada, abasóa, ándale, me coma, pues, usar, amazándale a la paja, vaya Y saca con abasóa, ahí está el poder Ay, te va tocando, te va a estar llegando, te va a estar tocando, te va a estar llegando La Fuente de Arriba, acoso del cielo, tu puedes tener, pero la Fuente de Arriba Impacita, a Ángelos Y a su nombre y a su nombre Buen día a sus poemas Ay, déjalo que te mueva, pero déjalo que te toques Pero déjalo que te toque Yo me saco su espada Yo me saco su espada, la comienzo a mover Ay, saca tú la tuya y muévela también Ay, saca tú la tuya y muévela también Yo me saco su espada, la comienzo a mover Ay, saca tú la tuya y muévela también Ay, saca tú la tuya y muévela también Ay, saca tú la puta y puésela también Lo vas a con su espada, ojalá ya Lo vas a con su espada, lo vas a mover Ay, saca tú la puta y puésela también Ay, saca tú la puta y puésela también Ay, saca tú la puta y puésela también Y si los filisteos te vienen a matar Y si los filisteos te vienen a matar Hace como Sansón, dale con la pijada Hace como Sansón, dale con la pijada ¡Hasta que corra, Jorge! ¡Dale, dale con la pijada! ¡Dale, dale con la pijada! ¡Dale, dale con la pijada! ¡Ahi vino de la guerra! ¡Ahi vino de la guerra! ¡Ahi vino de seriedad! Y en mis manos traigo la cabeza de golia... ¡Y en mi manos traigo la cabeza de golia! Vamos a ver cuándo están guerreando en esta noche Ay, ven toda la guerra Y en mis manos traigo Y en mis manos traigo la cabeza de Goliath Ay, siéntalo como llama Ay, siéntalo como llama Ay, siéntalo como llama Que quema tu cuerpo con su poder Vamos a ver, déjalo que corra Ay, déjalo que se mueva Que te mueva, que te mueva Mira, 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 mira Ahora mira, yo más te quiero ver En esta noche Yo más te quiero ver Lo más te quiero ver Voy yo a decirte Mitad, mitad, mitad Se un transparente Como usted yo se quiere Mis mitad, mitad Me llamo, mitad Restrando ¡Hueco, hueco, resrando! ¡Hueco, hueco, resrando! ¡Hueco, hueco, resrando! ¡Hueco, hueco, resrando! Vamos, déjalo que corra Chocas a la vasalla Vamos a dar la libertad del Espíritu de Dios Chocas a la vasalla Oh Dios Oh Dios Yo quiero decirles algo Que cuando vine a madrugar al matucino El Señor pudo mostrarme Una mujer Con el caballo muy alborotado Y veía así como desequilibrada Y el Espíritu Santo me decía Es un espíritu de locura A esa gente que sufre de los nervios Para que esta noche queda libre Quedan libres Quedan libres Quedan libres Oh vaso a la vasalla Vamos recibe Recibe esa liberación Tú que estás atacado de los nervios Con el Espíritu de locura Ahora 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 Donde quieres que estés En los ranchos Aquí Declaro liberación Es que río de tu espíritu Es que río de tu espíritu Yo lo que quiero es nadar 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 Yo lo que quiero Yo lo que quiero Yo lo que quiero es nadar Ay Dios mío mira como empezó a caer la gloria de papá Diosito lindo está ahora siendo Ay, ojalá, ojalá, ay, ay, amigo Es nadar, lo que quiero, yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar, yo lo que quiero es nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo lo quiero en los hombros, yo lo que quiero es nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo lo quiero en los hombros, yo lo que quiero es nadar Nadar y nadar, yo lo que quiero es nadar Nadar y nadar, yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar, yo lo que quiero es nadar Yo no sé cuánto sientes, pero hay una opción grande aquí Ay, Dios, yo siento como todo mi cuerpo está risado Porque hay un aceite fresco en esta noche Oh, el aceite de papá está uniendo Y saca a la vaso a la jala Vamos, reciba, reciba el motivo del espíritu Sanidad y dádalo Ahora, que los hombros se manifiestan en esta noche Yo lo que quiero es nadar 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 Y el río, este río, este río El río avanzó al área Yo creo que pueden dar más espacio Porque están como muy pegados para que puedan danzar Este río, este río, este río Este río, este río, este río Este río, este río, este río Yo lo quiero a los ojitos Y tampoco a las judías Yo lo quiero en los hombros Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Yo no quiero a los ojitos Nadar y nadar Y tampoco a las judías Y tampoco a las judías Yo lo quiero en los hombros Yo lo que quiero es nadar Nadar y nadar En el río del vecino Nadar y nadar En el río del vecino Nadar y nadar 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 Ahora ya está lento, comienza a tocar ahora Comienza a llenar ahora, comienza a tocar ahora Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Cresime! ¡Cresime! Llego a los rodillos, un poco a la rodilla Llego al otoño, lo que quiero es Yo lo que quiero es nadar, nadar y nadar ¡Cresime! 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 Yo lo que quiero es nadar, nadar y nadar ¡Ay Dios mío! Yo lo que quiero es nadar, nadar y 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 nadar Yo lo que quiero es saber Yo lo que quiero es saber Yo lo que quiero es nadar En el río de tu espíritu Ay Dios mío, a la soca, a la basanta, a la basalla Oh Dios, Dios, mira, mira impresionante El espíritu suelto, ahora volando, ahora volando Deja que caiga el piso, que se desclome Ahora sumérgenos En el río, en el río, en el río, en el río Yo lo que quiero es nadar En el río, en el río, en el río, en el río de tu espíritu Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Vamos, el espíritu dice Que ahora va a correr la gloria Vamos, va a correr la gloria Va a correr ahora Ahora, ahora, ahora Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Hágalo brincando Vamos, está aquí a la salda Vamos, música Vamos, muchachos Claro que sí Vamos Para arriba, para Quiero es nadar Yo lo que quiero Yo lo que quiero Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Yo lo que quiero es nadar Proximo Ahora, ahora empieza a correr un río 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 ¡Suscríbete! 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 Y no está bueno para avanzar, y no está bueno para hablar en lengua, nadie puede profetizar Y estas son las fiestas, no se me contaré Y lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero Yo no quiero a los tobillos Yo no quiero a los tobillos Yo lo quiero en los hombros Yo lo que quiero es nada Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los tobillos Yo lo que quiero es nada En el río de tu estilo En el río de tu estilo Llorar y nadar Vamos recibe, 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 recibe ¡Ahhh! ¡Usa cazar a las calles! ¡Ahhh! 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 En el río, en el río, en los uniformly ¡Ahhh! ¡Ahhh! En el río, en el río, en el río, en el río… y tampoco a las rodillas no lo quiero en los tambor yo lo que quiero Una vez más, végalos дев Marine Esa es la �illa que me pide Alláара Esa es la primera Una warna Jaja 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 Yo lo que quiero, yo lo que quiero Una vueltica Yo lo que quiero, yo lo que quiero